Mientras este año en las comunas 5 y 6 de Medellín se han presentado 157 homicidios, el año pasado la cifra en el mismo periodo llegó a 187 casos, es decir, que existe una disminución del 16% en los asesinatos. Evidenciamos este trabajo con todas las capturas que se han realizado de delincuentes reconocidos en todo este sector donde más se está afectando a la ciudadanía. Aproximadamente 66 combos tienen influencia en este sector de la ciudad, siendo los mondongueros, los machacos, la matecaña y los tatos quienes se disputan la mayor parte del territorio. Que llamen al 123 y que nos cuenten qué es lo que está pasando en sus sectores y con esa confianza que generan a la Policía Nacional seguramente nosotros les vamos a responder de manera efectiva. Los lugares donde se concentra la mayoría de actos violentos son la parte baja de Kennedy, San Martín, La Esperanza y Castilla.